Una cuadrilla de valientes médicos, enfermeras y personal de la Alcaldía de Soyapango tocó varias puertas para enfrentar el virus cara a cara. Los de trajes celestes fueron casa por casa a buscar contagiados. Es un plan de la Alcaldía en conjunto con la Unidad de Salud. Lo primero es tomar la temperatura, pues si algún habitante de la Colonia Santos 1 presentó fiebre mayor de 38 grados, sabían que era un síntoma claro. Además conversan con lugareños para saber si tienen dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato. De dar una asistencia integral casa por casa. De esta forma la población tiene una atención médica intradomiciliar. Si en algún caso encontramos un caso, le damos un manejo aquí en la casa y así ellos no salen, no se exponen a contraer más enfermedades. Los de la Alcaldía anotan todos los datos. Si alguno presentara uno o más síntomas, le crean un expediente como sospechoso de COVID. Los de Chaqueta Blanca lo visitarán 48 horas después para ver si los males persisten. Los hospitales no me van a atender. Entonces está bueno para mí perfectamente. Me asusté, pero dije, uy Dios mío, pero está bueno para mí está perfectamente. Porque es importante, porque así se hace conciencia en todas las personas. Con esta efectiva campaña se busca ganarle la batalla al virus. Esta campaña de ir casa por casa en Soyapango inició hace un mes. Ya visitaron aproximadamente 10 colonias y los casos de las personas que tengan síntomas por más de una semana pasan a manos de la unidad de salud. Liliana Díaz, Código 21.